Estamos de regreso en esta noche, seguimos con más información y activistas de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California reportaron el hallazgo de una fosa en Tijuana con más de 1200 restos óseos dentro de las bolsas. Una persona detenida por la PGR fue quien señaló a las autoridades el lugar donde podrían encontrar la fosa. La región es conocida como el Panteón debido a que en los alrededores se han encontrado otras como estas. Cacive Pérez nos cuenta más. Los peritos van y vienen con bolsas y cajas de lo que van desenterrando. Han trabajado en la zona sin parar más de 48 horas y saben que ante la evidencia hará falta quedarse mucho más tiempo. Todos estamos en espera de encontrar un día o algo que sea de nuestros hijos. Don José Ortigosa busca desde hace tres años a su hijo y como en otras ocasiones esta vez al escuchar que encontraron restos humanos en esta propiedad de Tijuana, no dudó en ir a escarbar con sus manos. Hemos encontrado alrededor de 1200 a 1500 fragmentos óseos de huesos humanos. Pero esta no es la primera ocasión que en el lugar hacen el mismo hallazgo, ya que la finca es conocida entre los pobladores como la pozolería, territorio en el que hace más de 10 años, Santiago Mesa alias El Pozolero habría disuelto cientos de cadáveres. Yo los echaba en un tambo con ácido y ahí se desintegraba. El hombre que confesó haberse desecho de por lo menos 300 cuerpos por orden de los hermanos Arellano Félix fue detenido en el 2009. En ese entonces la policía buscó cadáveres en la propiedad y cerró la investigación. Pero hace unas semanas otro delincuente fue capturado y él reveló que ahí mismo habían sepultado restos de sus enemigos. Ellos estaban mandándoles tanto cuerpo de deshacer que no les alcanzaba el tiempo y empezaban a enterrarlos, enterrarlos o los cortaban porque están en pedazos, están expansidos por todo el terreno. Los peritos han tenido que separar en cajas lo que encuentran y las clasifican en extremidades superiores e inferiores, placas dentales y cráneos. Por el estado en el que se encuentran los restos, los especialistas creen que pueden obtener de ellos muestras de ADN para conocer la identidad de las víctimas. Así ve, gracias por el informe. Seguimos con más.